Médico, aquí tengo los estudios con el mayor médico, la verdad aquí no, no me... El médico me ha dicho que no puedo ningún día, cuando estuve ahí, realmente ya se hizo parte de mi cuerpo. Ya está ahí, entonces no hay manera de que me provoque tu malestar, ni me provoque nada malo. Bueno, aquí hay un médico que dice que la paciente de celoso representa un cuerpo extraño alojado en su pelea. Estudios realizados arrojan que hasta el momento no representa peligro para su vida por la presencia de este objeto en el cuerpo de la paciente. No tengo yo ningún problema, Rinaldo, yo no tengo por qué. Él me hizo así que haga una cirugía para retirárselo y entregárselo porque él lo quiere vender. Para él solamente es algo monetario, pero para mí es mi salud. Para yo pueda no ir adelante. Yo ya tuve un aborto, la verdad yo pienso que si me hacen aquí una cirugía, el médico me lo ha dicho, yo no puedo parar un riesgo. Yo solamente tengo un aborto. Con ese yo conseguí a mi hijo y todo, pero pues desgraciadamente pues no, 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 no. ¿Cómo? Pérez. Cállame, cuando ustedes se divorciaban, no tenían bienes, materiales, materiales. Sí, doctora.